Muy buenos días. Hoy día vamos a conversar sobre sentencias, pero no peruanas, sino de la Corte Suprema de Estados Unidos. Cuando termina el periodo de medio año, en junio, la Corte Suprema hace públicas una serie de sentencias que ha dictado entre el periodo de octubre hasta mayo, junio. Y en la actualidad se ha armado una mayoría de seis contra tres que están cambiando muchos precedentes que en otros países y en otros sistemas se venían tomando como indicadores de buenas prácticas de respeto de derechos fundamentales. Veamos de qué se trata. La primera sentencia que ha sido dictada en un proceso sobre cómo deben ser las admisiones a las universidades de Harvard y de North Carolina, pero que tienen efecto o alcance a nivel nacional. En Estados Unidos se venía concediendo espacios o cupos o una situación de preferencia para aquellas personas que por su raza eran consideradas población vulnerable o o población que merecía un apoyo. Así es, uno decía que era descendiente de una comunidad india originaria o un afroamericano o de alguna otra población eh similar, se le daba un derecho de preferencia para que ingrese a las universidades. con esta sentencia que ha sido dictada eh hace pocos días, la Corte Suprema pone fin a lo que se llamaba una acción afirmativa en base a la raza. ¿Y qué cosa es lo que dicen? Que el aplicar una medida como esta donde la distinción para el acceso a la universidad se sustente en la raza del individuo y no en su capacidad en el mérito que este pueda tener genera un mecanismo diferenciador que constituye discriminación pues viola la garantía de igualdad de protección que se exige a las personas para que accedan a la universidad. Con este fallo se pone término a casi sesenta años de decisiones donde la raza era un factor determinante sobre todo para ingresar a las grandes universidades pues este elemento evitaba se analicen los factores académicos u otros. Durante la pandemia el presidente Biden tenía facultades para poder regular situaciones sociales, económicas y de distinta naturaleza. En ese contexto dictó una orden ejecutiva lo que sería en nuestro caso un decreto supremo o algo así por el cual establecía que los créditos de los estudiantes podían ser perdonados cuando no condonados y esto abarca realmente a miles de personas que han cursado sus estudios pagándolos con créditos obtenidos en los bancos. Sin una serie de disposiciones de ciento veinticinco mil dólares, doscientos cincuenta mil si era una pareja que trabajaba. Muy bien, a todo este beneficio la Corte Suprema le ha dicho no va más, no procede. ¿Por qué? Porque las facultades que tú tenías para dar un plan integral en el contexto del COVID no te habilitaba para conceder este tipo de beneficio, para dar este tipo de condonación donde tú no solamente generabas un mejor eh sistema de pago de las deudas sino que las cancelabas y además este tenías una actitudes de desaparecer la deuda, para eso necesitabas dar una ley con la aprobación del congreso. Así que la Corte Suprema también en mayoría expulsa esta norma del sistema constitucional norteamericano. Y la tercera sentencia que escogí del paquete tan amplio de de casos que han dado, amplio pero no son más de no son más de veinte, ¿Ah? En todo el en todo del año, ojo con eso. Se llama el eh eh es el caso Creative LLC, ¿No? ¿En qué consiste? Una señora eh tiene una formación religiosa determinada, ella brinda servicio de diseño mediante una plataforma tecnológica y se niega a brindar servicios a una pareja homosexual. Entonces el caso llega a la corte y esta va a considerar nuevamente con esta mayoría de seis a tres que no estamos ante una situación de discriminación cuando eh la señora se niega a brindar los servicios a la pareja homosexual. Por cuanto ella no los está discriminando por su opción sexual. Ni es que solamente quiere brindar servicios a brindar servicios a heterosexuales sino que ella por sus convicciones religiosas no está de acuerdo con hacer una página web para eh promocionar la boda de esta pareja. Y la corte va a considerar que su decisión por mayoría se sustenta en la más amplia diferencia, en la más amplia defensa de los derechos de la persona a nivel de pensamiento y de libertad religiosa y que estos son tan grandes que el Estado no le puede imponer por ley cómo pensar ni cómo actuar. Bueno, con todas estas sentencias, varios comentarios. La primera lo que ya les comenté, que en la Corte Suprema Norteamericana presenta un bloque mayoritario de jueces que les están llamando conservadores y una minoría de tres eh juezas que son consideradas pues liberales y es con esta mayoría que la corte viene dejando sin efectos temas como el 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 aborto, la libertad de subvención de escuelas, y los temas mencionados. ¿Qué se comenta en el recorrillo político y jurídico norteamericano? ¿Qué cómo puede ser posible que no se tenga una instancia que revise los fallos de la Corte Suprema? Y también que la Corte Suprema sea politizado y está decidiendo en función a sus criterios políticos y ha dejado de ser jurídica. Y finalmente que cómo puede ser posible que exista una mayoría que decida sobre derechos que deberían de ser para todas las personas. Todo este debate a mí hace que mire hacia nuestro país y parece muy similar. Como vemos, el mundo está cambiando. Juzgue usted las sentencias, les he dejado allí los nombres para que las puedan ubicar y las puedan leer en calma porque son realmente muy interesantes. Buenos días. Gracias. Gracias.